No es el primer año que dedica su repertorio a Enrique Morente, al que considera su referencia. Gregorio Moya vuelve por segundo año consecutivo para sorprender a su público... ...y lo hace en su pueblo natal, Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Nosotros nos apoyamos siempre en Morente, los temas que hacemos... ...y son letras de todas, de poesías, de Miguel Hernández, de Lorca, de Machado... ...y flamenco, claro, porque es flamenco. Con el título Poesía, flamenco y morente, pisa fuerte el escenario... ...y lo hace con versiones del conocido cantador Enrique Morente. Soleas, bulerías y sevillanas, en su repertorio no falta lo más tradicional del flamenco. Hay mucha gente que igual no entiende mucho de flamenco... ...y yo he ido a muchos conciertos, a conciertos nuestros donde hemos estado tocando... ...y ha habido gente que igual no le ha gustado nada el flamenco, no le gusta nada... ...ni es oyente de flamenco y siempre la gente sale súper encantada... ...diciendo que es lo que no están acostumbrados a oír. Un repertorio que combina batería, bajo eléctrico y coros, una mezcla más atrevida... ...con la que demuestran que van más allá de un cante clásico. Por ejemplo, la gente asocia flamenco a un cantador sentado en una silla... ...y un guitarrista al lado y el cantador dando voces, es muchas veces lo que la gente... ...lo que la gente entiende por flamenco, pero ver un espectáculo así es totalmente diferente. Son amantes del flamenco y fieles defensores de esta disciplina. En Ciudad Real también sabemos tocar y cantar y vamos que no todo lo bueno está en Sevilla... ...que lo hay y mucho en Andalucía, como es normal porque procede de allí... ...pero vamos que aquí también hay afición y también nos gusta hacer bien las cosas... ...y procuramos hacerlas de corazón. A las 10 de la noche en la Casa de Medrano del municipio ciudad-raleño de Argamasilla de Alba... ...poesía, flamenco y morente, un espectáculo de Gregorio Moya y su grupo con mucho arte.